Estamos trabajando en la ayuda de escuela que nos ha pedido el intendente y en este caso solicitó la directora pintura para pintar 10 aulas que lo va a hacer con los papás y la gente de la cooperadora y nosotros lo que hemos hecho es alcanzarle en este acto la pintura que es lo que le estamos dando a todas las escuelas, la que lo solicita, le alcanzamos la pintura y lo que le pedimos es que los papás colaboren en pintar el colegio. Nosotros sabemos que no es una responsabilidad directa del municipio, que esto depende de la provincia de Buenos Aires, para eso los vecinos de San Fernando pagamos los impuestos como ingresos brutos o como impuesto a los sellos o a la herencia o todos los impuestos inmobiliarios que pagamos a la provincia para que estos establecimientos estén en condiciones, pero igual a pesar de eso, como sabemos que van los hijos de nuestros vecinos ante el pedido del consejo escolar como el pedido de los directivos siempre que el municipio puede, está dando una mano. La idea era renovarlo un poco, pintarlo, hacer unos arreglos y como el presupuesto que tenemos como consejo escolar es ínfimo, lo que hicimos fue pedirle al municipio para que nos ayude y bueno, están colaborando el municipio con el tema de pinturas, con el tema de iluminación, con el tema de arreglar la vereda, la valla de contención para los niños, que es una cuestión de seguridad y bueno, como siempre el municipio se hace cargo de las escuelas públicas que recordemos que son, que pertenecen a la gobernación y bueno, el intendente se preocupa y se ocupa de la educación de los niños de San Fernando. Son un montón de cosas que por suerte el municipio nos acompaña como siempre, desde que asumimos con la gestión del intendente se está ocupando y ayudando al consejo escolar para llevar adelante a la escuela pública. Para nosotros es muy importante esta ayuda y toda la ayuda que podamos recibir porque si bien nuestro pedido fue de pintura como para tratar de lavarle la cara a los salones, tengo la alegría de decir que vamos un poquito más allá y que bueno, que en el verano vamos a iniciar obras un poquito más profundas y de estructura del edificio, que son de más peso en realidad. Van a venir muy bien, que el jardín va a estar lindo y bueno, festejamos 40 años y además los nenes van a tener un jardín hermoso para disfrutar porque el jardín es una vez en la vida y después pasan a otras instancias educativas que no son lo mismo, así que queremos que tengan la mejor experiencia. Siempre hay que agradecerle al pueblo de San Fernando por los aportes que hace y el pago de las tasas, ¿no es cierto? Que las tasas son para arreglar las calles, para el alumbrado, para las plazas, pero bueno, yo creo que van a estar gustosos de que el municipio destine estos fondos al colegio.